buenas tardes amigos como andamos miren ahora saque los pollitos el día está muy bonito no está nada frío y ahí andan gracias a dios no se ha pelado ninguno siguen los 13 los 13 pollones ya casi pisándole al mes y ya ya se echan de ver cuantos cuantos pollitos creo que andan como cinco pollitos el retinto ese que casi está aprieto ese es un pollo salió pollo y de los del colorado con la gallinita colorada se me hace que andan dos también dos pollitos y tres pollitas de los demás andan como el color ginger andan se me quedó los pollitos andan como unos cinco o seis pollos y parece que las demás son hembritas a ver vamos a ver ya más para adelante pero si los tengo los tengo marcaditos ya desde que nacieron pues los marques ya que crezcan un poquito más ya les quito la bandita estos son de los tres banditas rojas son de los del gallito colorado con la gallinita colorado cortos los dos la gallina ganó segundo y el gallito también segundo y un tercero modesto a ver qué tal salen los los hijos de los dos esos el retinto estaba pintando bien bonito está bien cortito a ver qué tal se pone pero ahí aquí andan miren bien alegres gracias a dios van creciendo muy bonito los pollitos vale pues amigos ahí nomás les quería enseñar cómo cómo iba la apoyadita ahí va gracias a dios creciendo bien saludo para todos pásenla bien cuídense y ahí estamos